Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, de hecho estoy participando, me registré en la convocatoria que es profesor, lanzó al Congreso del Estado, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Gobierno y Poderes, cumplí con todos los requisitos, hicimos bien el proceso, inició el 9 de agosto, entonces pues es una aspiración legítima que como ciudadano polimense y como representante de la sociedad civil tengo a aspirar a ese cargo de derechos humanos como presidente, entonces hemos estado participando pero por diversas razones y muy lamentablemente no se ha hecho la elección, han salido uno, dos, tres, cuatro dictámenes con participantes pero no han alcanzado la mayoría calificada que establece la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso, así como la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no han alcanzado 17 votos, que es la mayoría calificada, luego entonces se ha regresado a comisiones nuevamente y ahí se la lleva, pues estamos de alguna manera y muy profesionalmente exigiéndole al Congreso del Estado que ponga más atención en los derechos humanos porque es una oficina muy importante para la sociedad polimense, digamos, es una dependencia, luego entonces se tiene que ya designar, lo que estamos buscando desde luego es que seamos tomados en cuenta para participar en la terna, los últimos participantes, luego entonces es un derecho legítimo que yo tengo para que yo sea también tomado en cuenta para salir en la terna. Y todo, ya cumplí con todo, inclusive hubo una entrevista con los diputados también de estas comisiones y bueno, salió perfectamente bien todo, con el compromiso de llegar a asumir la presidencia de Derechos Humanos. Bueno, realmente yo sí estoy preocupado porque yo soy abogado, soy presidente de un colegio de abogados en el Estado de Colima, soy presidente también a nivel estatal de la Alianza de Abogados, de la Alianza Mexicana de Abogados y también soy presidente de un Consejo Estatal Ciudadano para el Bienestar de Colima y me preocupa mucho que los señores diputados y las señoras diputadas no tomen en cuenta y no valoren la situación de que no tiene nada que estar haciendo ahí Sabino Hermilo Flores Arias, porque no es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ya no es presidente, señores diputados, terminó su periodo constitucional, sin embargo se inscribió en la convocatoria, pero también ya lo eliminaron los propios diputados y diputadas lo eliminaron de esa contienda, entonces ya no es el presidente que está haciendo en esa oficina gastando recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, haciendo uso de los vehículos que tiene la Comisión y lo peor de todo es que no está brindando la atención de Derechos Humanos a los grupos vulnerables del Estado de Colima, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué carácter tiene él allí? Porque no es un carácter constitucional, no es un encargado, ¿verdad? Ya perdió su participación. Entonces, yo sí me preocupo y les hago un llamado muy atento y muy respetuoso a los señores diputados y a las señoras diputadas porque, valga decir, los propios diputados del Congreso están violando la ley, están violando la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Colima, la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la Ley Orgánica de la Comisión Total de Derechos Humanos, al permitir que una persona que no tiene un sustento jurídico, que no tiene un carácter legal en esa dependencia, ¿qué está haciendo ahí? El Congreso del Estado es el único responsable de lo que está sucediendo allí. Él es el que quita y pone a los presidentes de derechos humanos, igual que a la Fiscalía General del Estado, por citar algo, ¿verdad? En primera instancia el gobernador lo designa, pero ya las subsecuentes ya es el Congreso el responsable, ¿verdad? Entonces, yo le hago un llamado muy atento al maestro Carlos César Faría Ramos para que se analice esta situación de inmediato y designen ya al presidente. Si tienen a bien tomarme en cuenta a su servidor por la amplia trayectoria que tengo en el Estado, pues adelante. Yo inmediatamente, y lo van a ver ustedes, la sociedad polimense lo va a ver. Yo voy a trabajar las 24 horas, los 365 días del año. Yo no voy a tener descanso, voy a trabajar para ese puesto y no le voy a fallar a la sociedad de Colima, ni tampoco le voy a fallar al Congreso del Estado.